Grabando ¿No? El televisor La cámara de video La cámara de teléfono Ah, hacemos dos Y la cámara La cámara al mismo tiempo de abajo Entonces decimos, acción Arranca el teléfono y arranca la cámara La televisión es una mierda Patada a voladera y televisor para abajo Exacto, perfecto Y esa la tomamos con la de... La del suelo Y la del suelo No, no la del suelo con la cámara Y la tuya con la del rover Con la del rover Con la camarita del rover Con la camarita del rover Cualquiera de los dos Te digo la del rover porque la del rover Tiene muy buena... Entonces una continuación de la otra Perfecto, entonces ¿Qué pasa? Vos ve como le pego la pantalla al televisor Claro, claro Contale en la cámara El clip que estamos... ¿Qué encontramos? Un televisor Un televisor que funciona Perfectamente Pero me cago en la televisión Pues lo vamos a tirar por una persona Como Gavino se caga en la televisión Le va a dar una patada Y va a caer de... ¿Cuántos metros? De unos 15 metros a la calle A lo mejor no se rompe Capaz que rebota No es tan duro en la televisión ¿Qué le viste como es? Podemos hacer que rebote Y cuando vuelve Lo tomás Gavino 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 No, porque alicia Cuando no se quiere grabar Tengo un botón que alicia para arrancar